Hola, aquí estamos, aquí en Gualdos. Oye, déjenme pasar. ¡Saludan a los paisanos! Hola, hola paisanos. Mira, siento grabando, eh. Ay, mija, te estás moviendo mucho. No, no sabes, mejor así dejo. Ya no lo damos porque ya se va a ir. Se va a saturar el celular, mija. Se va a saturar el celular. Bueno, pues... A ver, se va a saturar el celular aquí. Me voy. Me voy, me voy, yo no quiero escuchar. Ah, me voy. Bueno, como ven, aquí estamos en Gualdos. Déjenme pasar. No graben.